El concejal responsable de Policía Local, Germán López Iglesias, ha informado sobre la primera reunión de la Mesa del Ruido, que se reunió ayer por la tarde por primera vez, una mesa en la que se consensúan los horarios de cierres de los establecimientos y la creación de un protocolo en el que se determinarán los horarios durante las celebraciones de las fiestas de la ciudad. Se habló del tema de los horarios estos, cuando hay que ampliarlos o no hay que ampliarlos. Vamos a intentar que desde esa comisión o de esas reuniones que haya, vamos a intentar tener un protocolo de argumentos, tanto a favor como en contra, para que esté todo el mundo de acuerdo, porque lo que intentaremos será que de allí haya el mayor consenso posible, que no se aíslen las plataformas de los vecinos, que no se aíslen las plataformas de los empresarios, sino que sea un consenso en definitiva de todo el mundo y que todo el mundo entienda que hay veces que se puede más y otras veces que se puede menos. López Iglesias además ha informado que mañana se celebrará el Día Mundial sin coches y desde el consistorio se incentivará el uso del transporte público o transportes alternativos. Con el fin de concienciar a la población, se han impulsado diversas medidas como el reparto de trípticos informativos sobre el uso de la bicicleta, la recepción de selfies de personas que se suman a la efeméride o la intención no confirmada, de que el transporte público sea gratuito mañana. Además vamos a crear una campaña de participación mediante el envío de fotografías vía mail, que luego serán reproducidas también en los medios de difusión del Ayuntamiento y en las pantallas que tiene la ciudad, con una dirección de correo electrónico que es díasincoches.es, donde todo el ciudadano que quiera colaborar, mediante una fotografía relacionada con el Día sin coches, bien porque usa un transporte limpio o bien porque no usa el vehículo ese día, pues serán luego reproducidas en estos medios. También se ha presentado un nuevo carril bici en la avenida Sinforiano Madroñero, un carril que compartirán coches y bicicletas, ya que podrán circular los vehículos, pero no podrán sobrepasar los 30 kilómetros hora. Consiste en que desde Caldas de Reina hasta Isabel de Portugal o desde Xavier de Portugal hasta Caldas de Reina, dependiendo si es subida o bajada, vamos a tener un carril solo 30, un carril solo 30, que solamente pueden ir vehículos que vayan de 30 o menos de 30. ¿Esos quiénes son? Las bicicletas, las motos, los autobuses, los coches y todo el que quiera montarse encima de ese carril, pero que sepa que no puede ir a más de 30. Los otros carriles, que son dos más, pueden ir a 50. Otro de los anuncios realizados ha sido la puesta en marcha de una línea de autobús hasta el botellón que saldrá desde la Plaza de la Libertad hasta el recinto ferial. Los jueves, sábados por la noche y vísperas de festivo, con una novedad, y es que el Ayuntamiento intentará que se pueda utilizar el bonobús en horario nocturno, o que los usuarios paguen un euro 30 para un billete de ida y vuelta. Por un euro 30, o sea, 10 céntimos más, le vamos a dar la ida y la vuelta a donde quiera, pero que esa vuelta no tiene que ser ese mismo día. Yo puedo llegar al ferial y después venir mandando y mañana me puedo ir al ferial con el otro billete que he cogido. No sé si me he explicado, que no es ida y vuelta a la fuerza, sino que yo te voy a dar dos billetes por 1,30 en lugar de por 2,40. No sé si me estoy explicando. Con esa facilidad que también le vamos a dar para que todo el mundo coja esa línea así y así. Pero eso que estamos hablando aquí para eso del ferial, eso del 1,30, lo vamos a hacer para todas las líneas de Badajoz. 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 Badajoz.